¿Qué? ¿Cómo va todo con Bradley? ¿Es hashtag ladley 2.0? Todo bien, sí. ¿Pero es rollo luna de miel o parece que seguís por donde ibais? Bueno, íbamos por una ruptura, así que está siendo más fácil. El único problema es que salgo por la puerta antes de que se levante y luego, cuando llego a casa, ella se marcha. Ya. Aunque al parecer, ella pasó un día entero con Corey Ellison y su madre. Madre mía, sabía que tenían algo. No han tenido nada, no hay nada. Me lo habría contado. Pero me dijiste que a ella le gustaba. Y él es extrañamente atractivo, rollo Patrick Bateman, con un impermeable de vinilo. Laura, Bradley no te va a contar si estuvieron juntos. No lo va a hacer. Y dime, ¿cuándo fue la última vez que pasaste todo el día con la madre de alguien con quien no te acostabas? Lee sus correos. ¡Otra! Venga, no voy a mirarle el móvil. No hace falta. Está en internet por culpa del hackeo. Hay que perder un poco de tiempo, pero está todo en una web. Te envío un enlace. Vale, prueba de micro. Gracias. Gracias.